Número uno de la lista, los compañeros así lo quisieron, así me lo pidieron y así sigo, trabajando con toda la ilusión del mundo para rematar algunos temas que tenemos ahí pendientes y que sin duda son muy importantes para el Consejo. Y la lista resulta una lista con fuerza. Pues sí, con fuerza, con juventud y a la vez con renovación pero también con otra cosa que me parece muy importante y es con proyectos y con ilusión de ir adelante y esa continuidad que le damos los que ya tenemos algo de veteranía en los temas principales para tener y ofrecer una lista que tiene todas las garantías de saber lo que es un ayuntamiento y de lo que realmente podemos sacar adelante y echar adelante. Nada de alaracas ni de cosas imposibles que muchas veces se prometen solamente basado en la ignorancia de lo que es el día a día complicado de una vida municipal, de un ayuntamiento y de una administración y más en unos momentos como los que se viven tanto a nivel de España, de Europa pero también a nivel de Asturias y como es normal repercute directamente en lo que son las ofertas electorales. Los proyectos estrella para nueva legislatura, ¿cuáles serían aparte del Fantasio? Bueno, el Fantasio sin duda es un proyecto importante pero hay muchos más y cosas que todavía no tenemos plasmadas en el programa electoral que van en las infraestructuras, en las mejoras en los distintos pueblos, parroquias del Consejo de Saneamiento como en infraestructuras también de carácter cultural como es el tema de la Capilla de Lebrón que vamos a acometer una vez que ya conseguimos la propiedad de la misma pero también en continuar con toda una línea que está clara y plasmada en todos los programas que llevamos y que desarrollamos a lo largo de estos ocho años que hemos cambiado la fisonomía en el tema cultural, en el tema deportivo, en el tema asistencial yo creo que estas cosas realmente son las más importantes porque no todo es hormigón, sino que desde luego es muy importante el hacer y el desarrollar toda una vida y una actividad cultural importante y deportiva también y de promoción de todos los aspectos estos, insisto, que son los que nos hacen estar satisfechos del trabajo junto con las obras físicas, ¿no? Con las obras que realmente también son de interés y de importancia para la vida cotidiana. ¿Cómo ve la situación política en cuanto a adversarios en la prueba? Exactamente para nosotros lo importante es nuestro equipo, cómo lo hacemos, la gente con la que vamos a trabajar, esa mezcla entre lo que antes decía experiencia y renovación y juventud y que tenemos un aval de trabajo que la gente debe de juzgar ahora, y esto es lo importante, mirar hacia otras fuerzas y ver si están de aquella manera o de la otra, pues es algo que no tiene mucho sentido. ¿Ya están determinados los números y quién los ocupa? Bueno, sí, estamos en este momento ya con la vista prácticamente cerrada, tal como se aprobó en la Asamblea, puede suceder cualquier cosa, todavía hay mucho tiempo. ¿No nos puede facilitar los cinco primeros? Bueno, la segunda candidata es de Puerto de Vega, es Marga, en todo es conocida, una mujer que trabaja, vamos, de manera incansable, tanto en Puerto de Vega como en Navia, en los servicios sociales, que es el área que lleva, y luego de número tres está Mari Cruz, que ya tiene una larga experiencia, que es la que lleva al tema de obras y todo este, bueno, importante aspecto, ¿no?, de los trabajos concretos. El número cuatro sería Gonzalo Asenjo, chaval joven, universitario, que tiene experiencia también en lo que es la administración, concretamente es a día de hoy el jefe de gabinete de la consejera de Agricultura. La número cinco, pues es Mirta, de TOS, de Villapedre, una mujer, desde luego, con una gran fuerza, dentro del Partido Socialista, pero dentro de la sociedad también, destaca siempre por su trabajo social, en TOS, en todos los sitios, que tiene ocasión de estar presente, desde luego deja huella, porque es una mujer con mucha fuerza y, desde luego, muy trabajadora y yo creo que vamos a tener una innovación ahí joven con mucha garra y mucho futuro.